Segunda lista, PTT, Ylenia Medina, que por cierto también es diplomática. Candidata, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Lista para asumir este reto electoral el 6 de diciembre. La hemos visto muy activa en recorridos, participando. Nosotros le preguntábamos al primer invitado sobre su propuesta de llegar a la Asamblea Nacional. Haremos lo propio con usted, candidata, que además también es diplomática. Entonces tiene mucho que aportar en la política exterior de nuestro país. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchachos. Bueno, muy complacida de compartir con ustedes y decir que las mujeres de la lista de Caracas estamos listas para entrar a la Asamblea Nacional y defender la patria y defender esta revolución. Ahora... Son todas mujeres, ¿no? Todas mujeres. Mira, Tania Díaz, vicepresidenta, excelente periodista, decana. Mi persona, en ese orden. Está Robert Cepoleo, esta niña de ingeniería informática, más cantante, hermosísima. Seguramente muy mal educada en una universidad pública. Ah, excelente, excelente. Y además luego viene Fabiola González, una militante social, pero de verdad con una sensibilidad extraordinaria. Y es decir, una diversidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su proceso histórico. Interesante, como todas las cosas que hace la revolución. Ahora, Ylenia, vimos, bueno, vimos lo que pasó el fin de semana en Argentina. Yo no quiero dejar pasar ese tema por los ojos de la mesa. Además, cuando uno habla con un candidato de oposición, muy envalentonado, poca propuesta, mucha crítica. Se me pareció mucho, era como hablar con Macri, ¿no? Como alguien de la elección argentina. La lectura que se hace de esto es porque, bueno, estamos ya a pocos días de las elecciones y uno comienza a ver ahora, bueno, una ola, ¿no? Lo bueno es que creo que se identificó la gente de la derecha con este señor que es responsable de los grandes males que vivió Argentina económicamente en los años, a finales de los 90, a principios de la década pasada. ¿Qué lectura hacen desde el polo patriótico de este tipo de escenarios? Bueno, mira, alguien decía desde Argentina, un presidente, dos países, como resultado de esto. Yo no diría tanto, Jordán, que la gente se identificó. Nosotros decíamos ayer en nuestra raya de prensa, los lunes, patria para todos, que era el golpe de las corporaciones mediáticas en Argentina. Recuerden que Cristina Kirchner estuvo asediada por el grupo Clarín permanentemente. La diferencia con respecto a Scholli, el candidato kirchnerista es de 700 mil votos. Eso no es nada. Eso es prácticamente nada para la cantidad de votantes. Una diferencia muy pequeña. Y ya la gente, los argentinos, en Plaza de Mayo, decían, mira, bueno, esa es la realidad. Sin embargo, estamos firmes a defender las conquistas. No vamos a dar un paso atrás. ¿No afectaría la integración este triunfo de Macri en Argentina? Bueno, mira, este señor, siendo candidato, y lo ratificó inmediatamente en su primera declaración de prensa, estaba la señora Tintori, la esposa del responsable de los asesinatos de la Guarimba o de las acciones terroristas. Declaró que iba a solicitar la aplicación del compromiso de Ushuaia o compromiso de Montevideo contra Venezuela. Inmediatamente le respondió el representante de Uruguay, el canciller de Uruguay, porque ellos están rigiendo la Secretaría Pro Temporo de Mercosur, que eso no era posible, porque no había condiciones para eso. Es decir, tiene que haber una situación en el país para que se convoque una sesión extraordinaria y se decida por consenso. Consenso es que tienen que estar todos de acuerdo. Y por supuesto, tiene que ser la realidad. Acá está UNASUR participando con una misión electoral, de acompañamiento electoral, muy completa, muy estructurada, porque Venezuela lo permitió así, porque el Consejo Nacional Electoral lo permitió así, porque UNASUR define que son los estados los que solicitan, tramitan, qué tipo de acompañamiento. Y el acompañamiento de observación electoral es muy amplio, muy completo, porque así es nuestro sistema electoral. Por lo tanto, este señor es tan contradictorio. Él, entre las dos cosas realmente escandalosas que dijo, una, la aplicación de la carta del protocolo de Ushuaia a Venezuela, la cláusula, y la otra, que pretendía sacar, liberar a todos los detenidos juzgados por la dictadura. Pero eso es terrible, eso es totalmente contradictorio. Pero él les había dicho en un debate sacar a Venezuela del MERCOSUR. Sí, por eso, él pretende sacar a Venezuela del MERCOSUR. Cuando dice que dictar, invocar la cláusula democrática del MERCOSUR es para sacar a Venezuela, expulsar a Venezuela o suspenderla. Primero, no hay condiciones. En segundo lugar, no tiene idea, a pesar de que es un corporativista, es hijo de la más rancia aristocracia argentina, es un hijo por vez primera, llega por elecciones, un representante de la derecha empresarial por vez primera, porque antes habían llegado siempre por golpe de Estado. Este es un golpe mediático, definitivamente. Yo creo que la diferencia, muchos piensan inmediatamente que Venezuela y Venezuela, nosotros tenemos, no solamente un pueblo organizado, consciente, que inclusive, a pesar de esta terrible crisis mundial que nos afecta por los precios del petróleo, y como sabemos, inducido la caída de esos precios, lo sabemos, y el terrorismo económico que hemos vivido desde hace varios años, y sobre todo se agudizó en los últimos dos años, el pueblo es cada vez más consciente. Nosotros lo vemos, nosotros caminamos, nosotros pateamos la calle. Sí, realmente cuando te detienes a pensar, a hablar con la gente, aquellas que aún están confundidas, que cada día, y no estoy tratando de ser optimista, es que realmente lo vemos, lo constatamos. ¿Qué genera la confusión en ese elector? Mira, la confusión es una... la confusión en Venezuela, en algún sector, lo origina, por supuesto, por ese terrorismo económico, la especulación, la escasez originada, ya lo sabemos, bien diseñada está desde Colombia, Miami, de la Artugueya, etc. Pero además, ellos han venido desarrollando una política muy precisa, muy inteligente de laboratorio. Ellos han tratado de pasar por debajo de la mesa, la mesa fragmentada y sus adláteres, han tratado de visibilizar únicamente al gobierno como responsable de eso, porque es el que está dando la cara, como siempre, dando la cara valientemente para proteger al pueblo. Ellos se esconden, no dan la cara, no asumen, jamás han asumido responsabilidades de ningún tipo, jamás. En las guarimbas, hubiese gustado escuchar a San Mayor para distanciarse de la mesa de la unidad, porque si ellos son una parte de la mesa de la unidad, si ellos quieren distanciarse, tendría que haber dicho acá, aprovechando este espacio, nosotros condenamos la guarimba, las acciones terroristas de Leopoldo López, condenamos la amenaza de Mauricio Macri contra Venezuela. Esa es una diferencia fundamental. No lo hizo. Lo que vino fue a desconocer los avances, los logros de la revolución. Tú puedes tener posiciones, tú puedes tener todas las posiciones que quieras, pero tú no puedes desconocer la realidad. La realidad es que tú estás construyendo una institucionalidad para darle espacio a una juventud que no tenía, él lo sabe, fue en mayor, la élite, la universidad central, no permitía que estudiasen allí de los sectores más vulnerables, más desprotegidos, de las escuelas públicas, de los liceos públicos. Es la élite, los hijos de los hijos de los hijos. Se está creando una élite dentro de las entradas de las universidades autónomas. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no cuesta? Yo esperaba que lo hizo en mayor. Si mantenía esa bandera que dice de izquierda, que yo lo respeto, yo lo respeto, pero también el respeto se da no solamente por los afectos, sino también se tiene que dar por la consistencia y la ética. Yo esperaba que Luis Fuenmayor, como rector, cuestionara a esas mal llamadas universidades autónomas que le están violando el derecho a los estudiantes para continuar sus estudios, mientras uno, como tú decías, ustedes han dicho, resalta los logros de la UNEFA, de los estudiantes bolivarianos, escribiendo, desarrollándose, expresándose, los muchachos de la central, de todas las autónomas, están de capa caída, están así simplemente maniatados. No puede ejercer su derecho al estudio. Y yo creo que es necesario promover, y he escuchado a los muchachos hablando, de promover una constituyente para reglamentar esas autónomas. No puede ser que hagan lo que les da la gana. Propuesta para la gente que la escucha, en temas muy sensibles y puntuales, como por ejemplo eso. Bueno, el invitado anterior nos da pie, pero como el tema de las universidades, cualquier otro tema. El tema de, por ejemplo, la guerra económica, hay una guerra económica, sale a la calle y la gente te dice, sí, yo sé que hay una guerra económica, pero si el problema es, por ejemplo, la distribución que en este país la tiene en 80% el sector privado, y no me canso de repetirlo, no me voy a cansar, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, de la sombra nacional como para que esa balanza también se equilibre? Muchísimo. ¿Leginar en esa materia? Primero, nosotros hemos dicho, sí, nosotros, la diversidad revolucionaria, la presencia de todos los partidos allí, de la izquierda, de la izquierda genuina, vamos a continuar, en primer lugar, defendiendo al pueblo, haciendo posible el plan de la patria. Preservando las leyes que hasta ahora se han promulgado para defender y garantizar los derechos del pueblo venezolano. Garantizar el presupuesto, los créditos adicionales necesarios para garantizar esos derechos. Y hay otra cosa que yo creo que es muy importante, que el activismo de esa diversidad revolucionaria, del gran polo patriótico en la Asamblea Nacional, va a ir hasta allí, no como la pretensión de escudriñar al gobierno, asediar al gobierno. No, de eso no se trata. Se trata de que realmente lo que nosotros aprobamos en la Asamblea se cumple, contribuir con el gobierno. Porque el presidente en este caso lo dice, ayúdenme, no me dejen solos, se lo pido a los diputados y a los diputadas que revisen exactamente la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de los programas sociales. Eso es lo que le compete a una Asamblea seria. No asediar a un presidente, que es un poco el enfoque que le está dando Luis Fuenmayoso. Bueno, candidata, viene ya el proceso electoral este 6 de diciembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico, ya listo en bloque. Yo tenía una propuesta concreta que hacerte. Ah, ¿cuál propuesta? Una, una que nosotros hemos venido hablando, disculpa, pero hice una discreción general. El tema, mira, hay una ley que nosotros estamos discutiendo, promoviendo el planteamiento, que es necesario que el sector empresarial rinda cuenta cuando utiliza bienes públicos. Cuando hablamos de bienes públicos, estamos hablando de las divisas que se les otorgan. Estamos hablando de los bienes públicos que utilizan, el suelo, el agua, las instalaciones eléctricas. Si no rinden cuenta, además, fíjate tú que en Argentina, algo que les dolía a los argentinos es que Cristina Kirchner les impedía exportar sus ganancias, nosotros también, nosotros no podemos permitir que ellos sigan utilizando las divisas y no rinden cuenta. Nosotros no sabemos exactamente. ¿Tienen universidades en Panamá, por ejemplo, ahora que hablamos de las universidades? Panamá, compran bancos en España, así, casi en efectivo. Eso no puede ser. Planta procesadora de la deje en Colombia. Tenemos que tener control sobre eso, tenemos que, cuando ellas lo soliciten, tenemos que revisarlo todo, pero ahí se van a definir criterios que nunca se han hecho en Venezuela, nunca ha habido una ley en función de eso. Y creo que se supone que solamente es el gobierno que dé rendir cuenta, los empresarios también. Candidata, gracias por acompañarnos. Muy cortito se hizo este desayuno con la candidata Ylenia Medina. Bueno, ya les...